Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un Creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo, si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda, el código Apoya a un Creador es Zunca-Wikasa Como lo estas viendo en pantalla, Zunca-Wikasa, vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchísimas gracias Muy buenas noches gente de Youtube, sean bienvenidos al canal, yo soy Zunca-Wikasha, el dios de la horda En otro video de la tienda diaria para Fortnite Battle Royale Lo vamos a ver hoy viernecito, que es lo que la gente de Epic Games nos deja ver Que skins tienen nuevos, no se, si te gustan mis videos, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que la gente de Youtube te haga saber, te notifique cuando un servidor suba un video a la plataforma Y les voy a comentar antes de ir a la tienda, que se pongan truchas, que se pongan al tiro Porque la próxima semana vamos a tener temporada nueva en Fortnite, salvar el mundo y en Fortnite Battle Royale Pero en específicamente para la gente que me ve y juega Fortnite Battle Royale El Battle Royale, porque voy a estar regalando 3 pases de batalla Entonces ponganse truchas, yo les recomiendo que se suscriban Y que me vayan siguiendo en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter Porque voy a regalar 3 pases de batalla la próxima semana La temporada número 11 para Fortnite Battle Royale ¿Por qué? Porque voy a celebrar que cumplí un año exactamente hace un poquito más de un año Empecé a jugar Fortnite, tanto Save the World, Salvar el Mundo y Battle Royale Bueno, habiendo dicho esto, vámonos a la tienda Vámonos a la tienda, vamos a ver qué skins nuevos hay Pues tenemos todavía la Paradigma Líder del equipo Mecha Este skin me gusta, brothers Este skin me gusta Pero parece de Voltron, Masinger Z El problema es que no sé si lo voy a poder llevar a Save the World Verde, bro Vamos a ver la vista previa de los outfits Mira, en metálico este osito está Parece un osito gato, ¿no? Este brother Me encanta, bro 1600 pavotes Está bien, ¿verdad? Enfrentamiento final Me gusta, me gusta 1600 pavotes No sé, me hace ojitos Tenemos Paradigma Obviamente tenemos los emotes Te damos la bienvenida Vete a casa 100, 1400 pavotes Estos tres artículos Tenemos también por ahí Cuchillas combinadas Tenemos el Grab del equipo Mecha Y tenemos pues obviamente el líder del equipo Mecha 1600, 800 y 500 Verde, bro Está carito Me gusta Pero casi no Vao Royal Ya vieron quién regresó Regresó Catwoman Gatúbela Traje de Catwoman De los cómics 1500 pavotes Aquí está Catwoman Muy guapetona Muy, muy guapetona 1500 pavotes Tenemos garras de gata 800 pavotes Y Bad Planeador Imagino que esta es la última oportunidad que vamos a tener Bueno, o la gente va a tener de adquirir estos productos en la tienda Tenemos por aquí al señor Buitre Buitre Está aquí este skin La mochila Está padre Mochila de contención 1500 pavotes Tenemos por ahí No hay problema Me gusta 500 pavotes Tenemos a Ramírez Bueno, comando por este Ramírez 800 pavotes De Save the World De salvar el mundo Y tenemos los emotes que habíamos visto Equipo Mecha We Love Mecha Team O sea, nosotros vamos al equipo Mecha Y por acá Equipo Monstruoso Sal al Monstruo Este fue el evento de la temporada pasada Final Entonces vamos a ver que hay por acá Maestro de las Artes Marciales Este brother Ay, wey Asústame Panteón 300 pavotes Parte del conjunto DC Este es nuevo, eh Este es nuevo Ya vieron Este es nuevo Maestro de las Artes Marciales No sé, bro Me gustó Me gustó No hay problema Este ya lo vimos Y pues bueno La Batseñal Ahí sigue Me faltó, verdad Es que ya los tengo Tenemos el Soundtrack De DC Que también ya lo tengo Y no sé si Batman Todavía sigue en la tienda Me imagino que sí Pero como un servidor Ya lo tengo Ya lo compré Ustedes recordarán el video Pues bueno Ya no me aparece por aquí En la tienda Solamente me aparece Fortnite Paquete de desafíos Del B1000 O sea, de Jonesy Platanito robotizado Del Jonesy Este Robocop Y pues bueno Eso es lo que hubo En la tienda Del día de hoy Viernes 11 de octubre Si no me falla la memoria Vamos a ver aquí En el smartphone Si es viernes 11 de octubre Vamos a ver Viernes 11 de octubre Del año en curso Del año 2019 La tienda diaria Para Fortnite Battle Royale Recuerden Estén atentos Porque la próxima semana Voy a regalar Tres pases de batalla De la temporada Número 11 Porque un servidor Cumple un poquito Más de un año Jugando Fortnite Salvar el mundo Y Fortnite Battle Royale Yo me paso a despedir Que tengan un excelente Fin de semana Nos vemos el día de mañana Si tenemos vida Con la tienda Del día sábado Para Fortnite Battle Royale Hasta la próxima Bye bye This is Vicent os